Amigos y amigas Estos tiempos difíciles que nos toca vivir son tiempos que nos tienen que ayudar a aprender quizás a rezar más y mejor El Santo Padre, el Papa Francisco en las últimas semanas en la catequesis que él hace cada miércoles Precisamente está hablando sobre la importancia de la oración Y en una de esas catequesis el Papa decía que la oración es el aliento de la fe Que la oración es como un grito que sale del corazón de los que creen y se confían en Dios Sobre todo aquella oración que es de petición Que quizás la que más fácil a nosotros sale de nuestro corazón porque nos sabemos pobres y necesitados La oración es un grito que sale del corazón de los que creen y se confían en Dios Y el Papa recordaba aquel ciego del Evangelio que estaba ahí en Jericó Y que siente que algo pasa a su alrededor y le dicen que es Jesús el que pasa Y él grita y grita, Jesús hijo de David ten misericordia de mí Todo lo hace engañar pero el Señor lo manda a llamar El Señor escuchó el grito de aquel ciego y le va a preguntar Así el Señor sabía muy bien pero le pregunta ¿Qué quieres que haga por ti? Señor que vea Te recuerdo ese otro pasaje del Evangelio De aquella mujer extranjera que también le grita Jesús hijo de David ten piedad de mí Y la mujer gritaba y gritaba Tanto gritaba que los apóstoles le dijeron al Señor Señor escúchala, préstale atención, mira que nos da vergüenza Viene gritando detrás de nosotros Y la mujer suplicaba por su hija enferma Y el Señor escuchó aquella plegaria Pues bien que nosotros también como aquel ciego y como aquella mujer Sepamos gritarle al Señor Y como decía el Papa en esa catequesis Que podamos ser un poco testarudos buscando aquella gracia de Dios Insistiendo y no cansarnos de insistir Entonces que nosotros con palabras sencillas Que surjan de la necesidad que tenemos Sepamos a lo largo del día Una y otra vez Clamar al Señor Sí, y le pediremos porque estamos necesitados Y que una y otra vez a lo largo del día Le podamos decir Señor Te alabamos, te bendecimos Y te queremos Porque eres Dios Que la oración sea de alabanza Que la oración sea de súplica Pero no dejemos de rezar Que sepamos invocar al Señor Como dice este salvo de la Biblia El salmo 18 En una de sus partes dice El Señor está conmigo No tengo miedo Es bueno confiar en el Señor Yo canto al Señor porque Él me da fuerza Por favor Señor Sálvanos Por favor Señor Haz que nos vaya bien El Señor es el Dios que nos alumbra Sí, con palabras sencillas Pero llenas de fe Gritemos insistentemente A este Dios Que siempre nos escucha Gracias 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 Gracias